El conservador Mariano Rajoy fue investido el sábado nuevamente jefe de gobierno en España por mayoría simple del Congreso de los Diputados, poniendo fin a 10 meses de bloqueo político en el país. El líder del Partido Popular obtuvo la confianza de los legisladores con 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones. Estas últimas de su histórico rival, el Partido Socialista Obrero Español, que se mostró dividido al respecto. Mientras tanto, miles de españoles se manifestaban en Madrid para protestar en contra de un nuevo gobierno de Rajoy. Tras un primer mandato con mayoría absoluta, Rajoy tendrá el reto de gobernar con el único apoyo de los 137 diputados de su partido en un Congreso de 350. La votación de los diputados a favor del líder conservador terminó con la parálisis política que empezó tras las elecciones legislativas de diciembre con la irrupción de dos nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos. Desde entonces, las fuerzas políticas fueron incapaces de investir a un nuevo presidente de gobierno, provocando incluso la convocatoria de unas segundas elecciones en junio pasado. La abstención del PSOE tras una pugna interna que forzó la renuncia de su líder, Pedro Sánchez, frontal opositor a Rajoy, permitió desbloquear la situación y evitar unos nuevos comicios en diciembre próximo.